Mi coche es tu coche Hace unos años me compré este coche con ilusión Todo molón, vacilón, color blanco pasión Pero ahora está estacionado, lo tengo parado Apenas logro recordar donde lo tengo aparcado Miré por internet y me topé con social car Alquiler de particular a particular Me registré online fácil, cómodo y gratis Perfecto para este momento de máxima crisis Te olvidas de crédito si tienes un vehículo Yo gano dinero sin mover un solo músculo Esfuerzo minúsculo, beneficio mayúsculo Mi auto inmóvil será tu automóvil Mi coche es tu coche Mi coche es tu coche Mi coche es tu coche Te lo alquilo por el día y por la noche Mi coche es tu coche Mi coche es tu coche Mi coche es tu coche Te lo alquilo por el día y por la noche Igual si es para un bautizo, boda o comunión Encontrarás un coche para cualquier ocasión Quizá para ser feliz solo quieras un camión No llevar a tu familia numerosa de excursión Monovolumen, todo terreno y camioneta Turismo deportivo, también tienes furgoneta Elige el ingrediente ideal para tu receta No sigas dándole vueltas y dirígete a tu meta No hay trampa ni cartón, es un modo diferente Resulta sorprendente, simplemente abre tu mente Consumo colaborativo y gente corriente Lo puedes llamar movilidad inteligente Mi coche es tu coche Mi coche es tu coche Mi coche es tu coche Te lo alquilo por el día y por la noche Mi coche es tu coche Mi coche es tu coche No importa tu estilo, tampoco condición Puedes alquilar un panda o puedes alquilar un Porsche